Amiga y amigo del sitio de Sagitario, vamos a ver qué dicen tus cartas del tarot. Dame copas y oros. Arcano Mayor, el carro de Hermes. Padas. La fuerza, te va a tocar luchar contra la adversidad, Sagitario. Te esperan momentos enérgicos. Te van a tocar momentos enérgicos. Te va a tocar momentos enérgicos. ¿Oíste? Aquí me mandan a decirte, dile a Sagitario que tenga fuerza. Que tenga mucha fuerza. El carro de Hermes. Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde. Te va a tocar situaciones bastante enérgicas. Vas a empezar a superar pruebas. Aquí es donde tú vas a demostrar el tamaño del compromiso que tú eres. Aquí es donde tú vas a demostrar la capacidad de tu vida. El carro, espadas, la fuerza. Te va a tocar demostrar el talante. La capacidad que tú eres como persona. Oros, dinero, oros, dinero, la reina de copas. Para ti lo importante no es el dinero. A pesar de que sí es importante. Pero para ti hay cosas que son más importantes. Para ti hay cosas que son más necesarias que el dinero. La familia, tus hijos, esposa, esposo, papá, tu mamá. Son valores agregados a tu vida. Que tienen un valor incalculable. Que tienen un valor incalculable. Eso es algo. Eso es algo. Es un valor que no todo el mundo lo entiende. Porque hoy día estamos preocupados, preocupadas. Que si por las redes sociales, que si por los negocios, que si por aquí, que si por aquello, que si por el amigo, que si por la amiga. Hoy día la preocupación es cómo me veo, cómo estoy. Wow. Hacer dinero, hacer negocios. Pero tú en este momento nadie sabe lo que tú estás viviendo. Nadie sabe. La cruz que tú estás llevando. Nadie se imagina por lo que tú has pasado, lo que estás pasando y lo que presientes que va a suceder. Sagitario. No somos seres inmortales. Pero le pedimos al Padre Celestial que nos ayude a encontrar nuestro camino, a fortalecer nuestro camino, a crecer en nuestro camino. Espadas, papeles, lágrimas. El haz de espadas. O se va una persona lejos. O alguien se va y no vuelve. O se termina una relación. O se termina un sentimiento. O hay una separación, una ruptura. O hay un resquebrajamiento. Es algo que te va a doler. Es algo que lo vas a superar. Es algo que lo vas a superar. Tarde o temprano lo vas a superar. En la salud. En la salud. Bastos. Copas. Copas en la parte de tu cerebro. Cuidado con tu piel. Problemas de la piel. ¿Cómo se llama? Problemas de la piel. Alergia. Dermatitis. Llagas. Hematomas. Algo de la piel. Pero Copas me habla internamente. Tú tienes que hacerte un estudio interno. Caramba. No puede ser posible. Que tú tengas dinero para darle a otra persona. Para pagarle a otra persona. Y no tengas dinero. Para por lo menos. Hacer tú. Una. Una resonancia magnética. O de repente. Una tomografía. Habla con tu médico. Tu médico es el indicado. Que te va a decir. O te haces un estudio. Un conteo. Para ver cómo están tus valores. Riñones. Colon. Hígado. Páncreas. O sea. Quírete. Porque no te estás dando el amor. Que tú te mereces. Te estás descuidando. Para cuidar y atender a otras personas. Pero tú eres importante para alguien. Alguien te quiere bien. Alguien te quiere vivo. Alguien te quiere viva. Si tú te das el valor. Por lo menos. Sé consciente. Y atiéndete. En la parte económica. La fuerza. De repente. Tú agarras dinero. Y mandas un dinero aquí. Mandas un dinero aquí. Mandas un dinero aquí. No hay que ser. Tan agarrado. Tan duro. Con el dinero. Lo primero que es. Paga tu estudio médico. En tu póliza de vida. Tu plan de ahorros. Tu plan de retiro. Tu plan de inversión. ¿Para qué? Para que. Salves. Tu reputación y tu prestigio. A nivel crediticio. Para que salves. Tu situación económica. A nivel crediticio. En la parte económica. Te veo dinero. Pero. Yo creo que este dinero. Administrate bien. Porque hay una mala administración. El dinero no te alcanza. No te rinde. No te ayuda. No te aporta. No te repara. Entonces. Necesitas. De verdad. Afianzarte. En la parte económica. Afianzarte. En la parte económica. O sea. Lo que yo veo aquí. Sagitario. En términos directos. No te lo puedo decir. Pero te doy una señal. Para que tú uses. O tu mano izquierda. O uses tu mano izquierda. Está en ti. La decisión que tú vas a tomar. En la parte de tu trabajo. Espadas. La reina de copas. No abandones. Un empleo. Sin antes. Estar seguro. De tu empleo propio. Tú no puedes. Abandonar tu empleo. Si no tienes una estabilidad. En tu negocio. Espadas. En la parte laboral. Hay personas que llegan a una edad. Se quedaron sin empleo. No saben hacer nada. Porque dependían del marido. O dependían de la mujer. Hay personas que llegan a una edad. Y no pueden trabajar más nunca. ¿Por qué? Entonces. Aquí en Estados Unidos. Yo veo adultos mayores. Embolsando la comida. Embolsando la comida. Y ganan. Por la comisión que le dan las personas. a quienes les guardan la comida. Entonces. La carta del diablo. En tu trabajo. Busca la manera de reinventarte. De hacer algo positivo. Crecer. Y amigo. Prepárate para tu vejez. Si no lo. Tú tienes la opción en tus manos. Y tú eres el artífice. De esa decisión. En el amor. En el amor. En el amor. En el amor. Padas. Padas. Tú lo presientes. Algo no es tan normal. ¿Cómo está tu relación con tu pareja? ¿Cómo se la llevan ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Se aman? ¿Se quieren? ¿Ha habido infidelidad? ¿Rotura? ¿Requebracamiento? ¿Tú estás casado o casada? Dime. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo tú me describes tu relación? ¿Cómo tú sientes que es tu relación? Espadas. 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 Entonces. Aquí te estás diciendo. ¿Cómo es tu relación sentimental? Tu pareja. Espadas. Bastos. ¿Qué es espadas? Rompimiento. Bastos. Lágrimas. Separación de una familia. Vamos a buscar soluciones. ¿Qué está pasando? Mira, Hermes. Mi pareja es esto. Lo otro. Busca ayuda. Alguien que te apoya. Alguien que te ayude. Buscar un consejo. Se aman. Bueno, vamos a hacerlo humanamente posible. Para salvar esta relación. Para ayudar a esta relación. Porque la relación aquí se ve. Ahora. Estás enferma, amiga. Tu pareja está enfermo. Ahora. ¿Por qué esperar este momento para perdonar? Pudiendo perdonar desde hace tiempo para compartir tu relación de pareja. Bastos. Solteros. Bastos. Oros. Amigas solteros. Dime. ¿Cómo tú te sientes en este momento? Porque yo sé que tú. Sagitario. En este momento. Yo sé. Que tú en este momento. Tú quieres. Primero. Tener tu dinero. Irte de compras. Ir a pasear. Disfrutar con tus hijos. O tienes hijos. Con tu pareja. Con tu novio. Con tu novia. Crecer. Estudiar. Graduarte. Trabajar. Tú trabajas demasiado. Para ahorrar un dinero. Que de repente. Es lo poco o lo mucho que tú tienes. Es lo poco o lo mucho que tú tienes. Oros. Tú le vas a prestar un dinero a una persona. Y esa persona te lo va a pagar. Poco a poco. Tú se lo vas a dar en un momento determinante. Le das 10 mil pesos. Y la persona te va a pagar. Los 10 mil pesos. En 10 meses. Mil pesos. Mil pesos cada mes. Repita la diferencia. Se devalúa tu dinero. Oro. Bastos. Tú quieres emprender tu negocio. Tener tu empresa. Montar tu negocio. Pero no quieres depender de nadie. Pero sientes. Que hay muchas cosas que están a la mitad. Te pregunto. Te graduaste. Tienes un título. Montaste tu negocio. Estás saliendo con alguien que no. No funciona. Te sientes bien contigo mismo. Contigo misma. Te sientes mal de salud. Hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Divorciado o divorciada. La carta del diablo. Te divorciaste. Quizás. Este divorcio fue difícil. Fue complicado. Fue un poco difícil. Entonces. Usted está divorciado o divorciado. Tú tienes. Una situación. De estar en el aire. Dios mío. ¿Qué hago? Mi pareja nunca me dejó trabajar. Mi esposa nunca me permitió trabajar. Señor. ¿Qué hago? No sé nada. No se hace nada. Tengo tres muchachos. Tengo que ponerme a vender arepa. Venderme empanada. Limpia carro. Limpia casa. Limpia baños. Porque no sé hacer nada. Entonces. Cuando tú tienes una mujer preparada. Se terminó. Bueno. Yo soy. Marketing digital. Yo soy editor. Diseñadora. Diseñador. Soy fotógrafo. Soy filmmaker. Tú te defiendes. Y tienes cómo salir adelante. Divorciado o divorciado. Que tú te amarras a una relación. No. Yo no trabajo porque mi pareja me mantiene. Está pensando mal. Usted está pensando mal. Amiga. Si usted tiene una pareja. Díganle. Usted quiere trabajar. Porque necesita colaborar con tu casa. Oye. Esa es una decisión de ustedes. Ustedes lo hablarán. Viudo. Viuda. Tú te sientas ahora a pensar. Que tú quisieras devolver el tiempo. Para poder cambiar tu vida. Porque hay muchas cosas que no puedes cambiar. Ya. Lo que el viento se llevó. Esa relación se llevó todo. Ese sentimiento se perdió. Primer decanato. Del signo de Sagitario. Bastos. Unión. Oros. Dinero. Bastos. ¿De qué te vale tener dinero si eres infeliz? Explícame. Te pregunto. ¿Cómo estás tú con tu relación? No, Herve. Vivimos bien. Vivimos cómodos. Tenemos una buena casa. Tenemos carro. Tenemos dinero. Y te pregunto. ¿Tú alguna vez le has dicho a tu pareja cómo te sientes? ¿Tú trabajas? No, no. Trabaja mi pareja porque él me mantiene. ¿Y qué haces tú si tu pareja te falta en un momento de la vida? ¿Quién te va a mantener? ¿Tus hijos? Bueno, sí. Mis hijos me van a mantener. No. Tus hijos van a tener mujer. Y tus hijas van a tener marido. Ellos, ellas van a tener sus propios compromisos. No les va a alcanzar para darte tu estabilidad económica. Entonces, tú tienes que independizar. Tú tienes que crecer. Oros. Te va a llegar el dinero con tu sacrificio. Y vas a empezar a ser dependiente de ti. No de nadie más. De ti. De nadie más. Solamente de ti. De nadie más. Se busca de crecer y prosperar. Oros. Segundo decanato. De Sagitario. Te veo dinero, prosperidad económica. Te veo dinero, prosperidad económica. Pero aquí te está diciendo. Que va a llegar un momento donde vas a estar solo o vas a estar solo. Tú quieres eso para tu vida. Te veo prosperidad económica. Siento una prosperidad económica. Una evolución económica. Sé. Te vas de viaje. Te vas a reencontrar con tu familia. Vas a estar feliz con tu familia. Pero siento que hay algo que te falta. Y aquí. El día que tú estés solo o sola. Ahí tú vas a reconocer lo bueno o lo malo que hiciste. Ahora estás a tiempo. Para decidir con la mano izquierda. O para decidir con la mano derecha. Estás a tiempo. Oros. Copas y oros. Te veo prosperidad económica. Esto significa que si tú te activas hoy. Y activas tus dones. Vas a tener una gran prosperidad económica. Tercer decanato. Dinero. Espadas. Oros. Aquí. Yo veo que tú vas a tener prosperidad. Sí. Cuida tu salud. Vas a usar un dinero en un tratamiento médico. Vas a usar tu dinero en un tratamiento médico. Oros. Hablamos de riqueza. Cinco de oro. Seis de oro. Una cosa quieres tú. Una cosa deseas tú. Pero oro dice. Los demás piensan en otra cosa. Lo que tú quieres. No lo quiere tu pareja. Lo que tú deseas. No lo desea tu pareja. Lo que tú piensas. No lo piensan tus hijos. Lo que tú anhelas. No lo anhelan tus padres. O sea. Tienes que saber. Que tú. Tienes que ser totalmente independiente. Cuatro de espadas. Cuídate la salud. Hay una persona. Muy querida tuya. Que va a preparar su maleta para un viaje final. Quizás no ha sucedido en este momento. Pero así como nos preparamos. Para ir a la playa. Para disfrutar. Para vivir. Para gozar la vida. Tenemos que prepararnos. Para el momento que nos toque partir. Cancelado y transmutado. Pero es la verdad. El sol. No lo podemos tapar con un dedo. Hay que estar claro. Ten tu póliza. Tu seguro de vida. Tu plan de vida. Y tienes que estar preparado. Preparada. Ser fuerte. Para resistir los embates de la vida. Que la vida te pone. Tú lo presientes. Y tú sabes lo que va a suceder. Ya regresos señoras y señores. Con los amigos y amigas del signo de Capricornio.